Me encontré con una amiga en el restaurant de siempre. Aprovechamos el almuerzo para hablar y decidimos dar unas vueltas por las tiendas, hacer compras y pasar un día agradable juntas. Entramos en la zapatería, el chico que atendía estaba buenísimo y su compañero no se quedaba atrás. Ambas notamos que se miraron entre sí con picardía y algo murmuraron en voz baja. Nos probamos varios zapatos y nos sentimos muy observadas. Ellos se miraban y sonreían entre sí. Yo estaba tratando de ponerme unas botas cuando uno de ellos se aproximó y puso hábilmente sus dedos en mis tobillos. Ayudó a deslizar el calzado por mis piernas, tocando sutilmente mis muslos. Cuestión de tacto, dijo con una sonrisa. Mientras me percaté que mi amiga coqueteaba con el otro vendedor, él le tomaba el pelo y empezaron a besarse. Decidieron bajar las persianas, colocar el cartel vuelvo enseguida y sin mucho preámbulo también nos besamos. Esto se transformó en una competencia para ver quién de los dos se desempeñaba mejor como amante. Ellos se acomodaron en el gran sofá circular de la tienda, él levantó su vestido y de los besos pasaron a las caricias. Nosotros nos dirigimos a la bodega, quedamos tendidos en una alfombra entre cajas y zapatos. Me sentía tan ardiente, era tan excitante la situación. Él acariciaba mis senos, me inundaba con sus besos, mientras que sus dedos llegaban a mi intimidad. Abrí el cierre de su pantalón, tocando su bien dotada parte. Estaba enloqueciendo de deseo y le pedí que me hiciera suya por completo. Él de una embestida me hizo gemir de placer. Sus movimientos me llevaron al momento cúlmine, hasta que me hizo olvidar que no estábamos completamente solos en la tienda. Esa tarde volví a mi casa con varios pares de zapatos divinos.